Hola y bienvenidos fans de VIAGAMES, soy Leviator y estamos aquí en The Evil Within, el DLC de Assygmen Episodio 3, continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio por fin logramos salir de la caja de agua, que en realidad representaba el bicho ese con una luz en la cabeza que me cago en su puta madre, y nada, hay que continuar, no se cuantos episodios hay, porque todavía vamos por el 2, supongo que habrá 5 quizás. ¿Dónde andas? Bueno, pasó lo de que al caernos se cruce de caminos, al caernos se leoparda, no hay nada para salir. Ah, hola. Oiga, ¿me perdona usted? ¿Le importaría decirme...? ¿Qué vais a hacer? Ojo, cuidado, eh. No, no, no nos parece... Ah, vale. Bueno, mientras no venga el bocas, todo va bien. Yo llamo el bocas cuando me debería decir otro atributo más característico, el luces o algo así. Pero no, para mí es el bocas. Lo siento, ya es tarde para cambiarlo para mí. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Se hace que estoy aquí. Vamos, pasa por encima, vale. Ojo, cuidado. ¿Eso es un hacha? Yo quiero un hacha, eh. O... 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 Ilentería... Espera. O sale. Está mirando por aquí. Vamos a matarlo ya que está. ¡Fuck it! Bueno, el hacha se rompe, pero al menos... Oye, ahora tengo hachas. Solo hay que molestarse Para encontrarlas Hola ¿Hay uno o no? Me dice que son enemigos Que están desprevenidos O sea, no puedes hacer esto Si te está atacando, parece ¿Otra vez? ¿Por qué? ¡Adiós! Creo que queda otro Sí, porque me sale el este Era yo el que estaba Control esconderse Esto no se puede abrir Hay que mirar a ver si hay cosas Chica, esto es un cuchillo Tú puedes cogerlo, ¿sabes? Hay algo todavía más desconcertante Ah, bueno, a ver, voy a leerlo Los sujetos se están muriendo Mueren súbitamente al salir del sistema STEM Con una mirada de terror en el rostro Los que sobreviven Están catatónicos Las entrevistas son inútiles Porque solo balbucean y dicen incongruencias A ver No hemos hecho nada en el proceso Para provocar este cambio Debe de ser la conciencia colectiva del sistema STEM Que no deja de crecer Los pacientes No soportan la presión A la que se exponen Necesitan... O sea, supongo que el tío Lo que lo he leído ya Vosotros si no lo habéis leído Lo paráis Supongo que la cosa está En que cuando el tío este Hizo STEM con Rubik dentro No sacó a Rubik Y por eso está el fantasma este Dentro de STEM Que es el propio Rubik Que está liando a la parda Y ahí está el problema Por eso no se puede usar STEM Y supongo que será tu misión, ¿no? Sacar a... ¿No hay nada? Jope Uy, aquí va a haber algo Sacar a... Sacar a... Al chico a Leslie Pues Leslie tiene que tener algo que ver A lo mejor es un paciente Muy importante Porque sobrevivió a STEM Y algo yo que sé No lo sé Ya nos lo dirán Yo quiero que me expliquen Que leches es Leslie El resto me da igual Pero si me quieres contar algo En este DLC Que sea eso, por favor No hay nada en las cajas Eh, por ahí Siento una decepción ¡Ah! Vaya por Dios Me cago en tu puta madre Bicho de mierda ¡Ay, te mueras, chaval! ¿Está ahí, no? ¿Es este? O esta es mi de interna Esta es la mía Ojalá te pueda matar Al final del juego, eh En plan Última venganza Lo matas Vale, por Dios ¿Qué ha pasado? ¡Uy! ¿What? Ha pasado la... Ah, balas infinitas Ah, bien Ha pasado la... La cinemática sola, eh Yo no la he pasado Uy, qué asco ¿Puedo cargar desde...? No No hay punto de control ¡Ay, qué rabia! Yo no he hecho nada, eh Bien ¡Balas infinitas! Dime que las voy a tener Toda la partida Oye, qué rabia, ¿no? Se ha perdido la cinemática No sé por qué Anda, mira el... Eh, oye Oye, eh Te mueres No sé qué hay que hacer, eh Yo tengo que matar al... Al bocas ¡Ahí va! A tu puta casa Ahí se va Vaya por Dios Infinitas balas Y de pronto Nada ¡Ay, qué asco! Me he perdido la cinemática No entiendo por qué No estaba pulsando nada, eh Hostia, me ha pillado Tan de sopetón Que no he reaccionado... Bueno Si Leslie está ahí abajo No durará mucho Tengo que encontrarlo Si no quieren... Nadie quiere matar a Leslie Leslie sobre el solo Bueno, supongo que habremos caído de ahí, ¿no? Hasta habrá roto algo y... Y hemos pillado una pistola ¡Qué pena! ¡Qué pena! Es una pena, pero bueno ¿Qué le voy a hacer? Le hemos pegado un tiro al bocas Eso siempre gusta ¡Ay! ¡Ay! Estás bien, Kilman No tienes urgencia por tu... Vale, vale, vale ¡Ay, por Dios! Otra vez Sobre los otros Ya te lo he dicho No son imprescindibles No son importantes para la misión Si interfieren en tu camino Ya sabes qué hacer Esconderme de ellos No puedo matarlos Porque no tengo armas ¡Ay, un gatito! Tico Neko-chan De su ne Con qué tranquilidad Te acercas al gatito ¿Qué significa algo? Está como todo, ¿no? Pero bueno Bueno, llevamos 10 minuticos Vamos a seguir No, ya te he dicho yo que no Que me ponga de pie Que te ponga de pie Flechas dirección Ay, qué absurdo Neko Ahora vámonos Adiós, bicho Hostia, ¿sabes qué? Estaría genial Te llevas al gato Y guardas cuando te da la gana Donde quieras Quick save Y le pasas la mano por encima Al gato Es un quick save del gato Así de sigilo Te lo pasas sí o sí Quick save Y le pasas la mano Ey Mi colega Vaya por Dios Qué tonto eres Vaya por Dios ¿Quién va a haber aquí? Mientras no esté él Todo me vale verga Ay Dios, qué expresión más horrible Imposible Vale ¿Cuántos faltan? Hay cuatro Hacen falta más Supongo, ¿no? Yo aquí no veo a nadie No sé tú ¿Qué te has puesto? Hasta luego Hay un bebé Ajá Y muere Toma En la boca Ahora vuelves Nada Ahí está Tenemos una tubería Arriba hay un fusil de asalto M56 Calibre Oh, una caja No, no es un M16 Vaya por Dios A ver Vale Empezando por abajo Tal Y luego esos tres Vale Creo que seré capaz de memorizarlo Bien Fragmento de carta Seis No llegaremos a tener la carta entera Si tengo que buscarla en internet La buscaré Que a lo mejor la carta te dice Hola Kingman Escucha Así Te lo comento Tal cual La carta es súper larga Así Sí, te lo comento Así muy por encima Lesslie Es esto Y significa esto Y ya está Solo puedes leerla Si consigues todos los fragmentos Vale, hemos venido por ahí Lesslie en realidad es tu padre Todo esto es Una broma Es un Sorpresa sorpresa ¿Te imaginas? Solo es un sorpresa sorpresa Ojo, cuidado Hola Bueno, no me habéis oído mucho Lo justo Venga Esto es un pulmón de acero Hola Hola Vaya por Dios Vaya por Dios Este es el Sí, este es Este Ya verás Como ese de ahí sale ¿Eh? Ese de ahí sale Yo puedo pasar por aquí Sí, hombre Los cojones Por aquí no ¿No? Nada Ay Dios mío Ay, que rabia me da Cuando gires Se te oye Se te oye los pasos Tío Cuando giro Sobre mí mismo Sobre mí misma Se oye los pasos Y da miedo Que te cagas Porque oyes pasos De pronto Espacio asomarse ¿Por dónde? Ah, no No, si no Por ahí no No quería Qué mal Acabas de venir por aquí No lo necesitas Ojalá el día que me den Un maldito arma Y la pueda conservar Porque de verdad Nada A ver Nada Ay Dios ¿Quién va a ver aquí? Va a estar el bicho ese seguro Que voy a tener que ir Viendo de un lado para otro Va a estar el bicho largo ese Pero a ver Qué hay que hacer primero Al fondo Tillar un trasto, ¿no? Vale Entendido Venga, va Sal Sal, bicho Que te tengo trillado Sal, bicho Sal, sal, sal Si es que vas a salir O sea, no está esta zona Esta zona hecha por capricho O no ¿Sabes? Bueno, pues No me da, ¿no? No, no te da Uy Pues sí que me ha dado A tomar por culo el bicho Ojo, cuidado Ojo, nieve Cuidado, barro Madre mía No puedo darle más rápido, ¿eh? Kidman Por el amor de Cristo Insta kill Vale ¿Me explicas Cómo voy a hacer esto? ¿Qué? Así 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 fácil ¿Me explicas Cómo voy a hacer esto? Hombre, supongo que Toda esta parte servirá, ¿no? Es decir, puedes venirte Para acá atrás Para ponerle nervioso Total, puedes pasar por aquí O sea que Venga, a ver, sal A ver, chico Vamos a intentarlo Venga Venga Vale, venga Venga, venga Ven para acá ¿Aquí estoy a salvo? Oh, estoy súper a salvo Estoy a salvo, ¿no? ¿Dónde andas? Venga ¿En serio? ¿Ese es tu recorrido? ¿En serio? ¿Ese va a ser tu recorrido? Ay, Dios Pues es que tontería Porque la primera vez me da Me da para O sea, me da tiempo A activarlo El primero Sí, el primero lo activaremos Sí, ese es tu recorrido Vale, me da que voy a tener que Ahora que lo he hecho mal Venir desde aquí Vale, se me ocurre Venir desde aquí Desde aquí a lo lejos Decirle Hola Y que venga Hasta aquí Hasta aquí al fondo Y cuando venga al fondo Me voy colando por aquí Hola ¿Me ves? Bicho Escucha Te lo comento Escucha Un secreto Oye Ven aquí Ahí estamos Ya está Ya está Ya está Ya está Ven por aquí Ven por aquí Ven por aquí Ah, sí me gusta Venga, venga Dale, dale, dale Dale, dale ¡Ay! ¡Ay! A lo mejor esto ha salido mal Escucha A lo mejor ha salido mal No No vuelvas hasta allá Ay, tu padre Oye Oiga 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 Por favor Me deja un momento Para que le hable De No Se ha vuelto A su casa Se ha vuelto A su casa Todo tranquilo El señor este En esta zona La haremos La haremos Directamente Y ya está Oiga 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 Se me hace Se me viene un momento Solo un segundo Un segundo Un segundo Aquí Así 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 nomás Así me da tiempo Porque macho Si que va a volver Que tiempo Ni que hostias Va a volver Por favor ¿Tienes que hacerlo de una? O Si tienes que hacerlo de una Vaya que no Vaya Vaya que no Hay que hacerlo de una Hay que esperar Que vaya A otro lado Dando por hecho Que ahora no me está viendo A ver No es el Bocas Se puede Se va Se va Vale Vamos a intentarlo ahora No puedo darle más rápido Chicos No puedo Un poco las dos manos Pero Por favor Por favor Señora policía Por el amor de Cristo Vale ya está Vale ¿Dónde está La magnu infinita Cuando la necesitas? Porque eso era una magnu A ver que no me jodas Vale Tenemos un Un botón A ver ¿Dónde va? No me deja elegir O sea que Va aquí Y ya está Uy Cago Ah vale Ahora Ah va Ahora Aquí ¿No? Vale Pero O sea Ah vale Que aquí también hay energía Ah vale Vale Ya está Y la otra La otra no me deja Vale Vale Si Es que no hay No hay más sitios Entonces ¿Para qué? Ah vale Bueno Hemos abierto esta Pero ya está Hacen falta tres ¿No? Supongo Para darle energía A esto Si es verdad Que tiene tres barras Vale 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 Lo que se ha abierto Es ¿Cuál se ha abierto? No No la he visto No sé cuál se ha abierto Esta ¿No? Esta de aquí abajo Ok Esa está de aquí abajo Hola ¿Qué enemigo? ¿Cómo es? Ay Dios El Bocas No No quiero al Bocas No quiero al Bocas Cualquier cosa Menos el Bocas Es que me da un miedo Vaya por Dios Estaba abierta Ya hay para esconderse Hay para esconderse Es que ya Te lo dicen Te lo dicen Te lo van diciendo Te lo van diciendo No hay coberturas Cosas Ojo Ah es aquí ya Fácil ¿No? No No sería tan fácil A ver ¿Quién está aquí? A ver Bocas Sal 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 ya Porque te Tengo trilla Rubik ¿Verdad? Me cago en su padre Rubik ¿Verdad? ¿De dónde viene? Hostia puta Mierda Coño puta Tu puta madre ¿Está ahí? Es que no lo veo Has cerrado la puerta Hijo de puta Se oye al Bocas Vaya No Se oyen zombies Oye chicos Un hacha por aquí O algo Un regalito Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ellos no activarán La trampa ¿No? Esta idea es genial Tío Que ellos la activaran Pero no No caerá esa breva Más o menos Es un enemigo normal Tío Y no es el Bocas Vamos a intentarlo A ver que pasa Él no la activa ¿No? Sí Sí que la activa Gracias Oye gracias Ha estado genial esto ¿Cuántas veces puedo hacerlo? Es decir Uy 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 ¿Esto se sigue activando o no? Uy Solo una Mierda Si no llamabas Los ibas llamando Uno a uno Y ya está Pero los diseñadores Que Pensan en todo Un hacha Tiene que haber Una Tío Un hacha Tiene que haber A la fuerza Un hacha Hay Seguro Vamos Que se oye Una señora Ahí va Quizá Quizá Ojo Vaya Spirrunner Corre perra Ay Ay Dios Ay Corre por Muertos Ay Ay No 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 me cuentes historias No me interesan Han dejado de interesarme ya Ay No me cuentes rollos Vámonos Me siguen ¿Verdad? ¿Cómo subo? Ay Dios Ah vale Esa Están ahí ¿No vais a bajar? Decidme que no Ay Ay Gracias Os quiero Pedazo de idiotas Eh Ahí Y ya estaría Uf Nada ha sido peor el otro Es El de arriba El de arriba No está encendido Será otro el de arriba Uno secreto o algo Pero es que no hay más huecos Donde insertar Bueno Mira Ahí hay otro Ostras Muy complejo Pasar por aquí Hola Yo sé Donde estás Amigo Con un hacha Me vales Para cualquier cosa Voy a leerlo Sorprendente Era uno de los sujetos De los últimos grupos Otro paciente que diría incongruencias Y quizás se moriría Paciente 105 Leslie Withers Según Rubén No era un sujeto válido Pero seguro que lo sabía Sabía que leería sus notas ¿Qué más me habrá ocultado Rubén? Al salir Al salir El tal Leslie Estaba tranquilo Vale, vale, vale Leslie es Estaba loco Pero Funcionaba Era el único que podía Hacer que Stem No tuviera los Las pesadillas Y la cosa horrible Colega Ey, que soy yo Gilipollas Por eso Rubén No le quería Anda Le cambiaron el agua Tal vez podamos Volver a buscarlo No Creo Que tenemos que salir Luego ya buscaremos A Sebastián Se va a ser Incluso en tú sola ¿Podemos abrirla? No tenemos tanta fuerza Joseph, ten cuidado Tranquila Rápido A ver si encuentras otra salida Ay, Dios No sé, das Ay, Dios Esto ha sido como Super estúpido, ¿no? Yo Joseph Eres idiota No creo que tengamos Mucho tiempo Busca la manera De salir de aquí Hay una puerta A Joseph Vale, ¿a qué le dijeras En plan Joseph, tú eres imbécil Había aquí Una puerta Todo el rato Y él como Jarl Como Jarl Ay, otro Neko Sí, venga Ah, 207 Llevamos 40 Llevamos 27 minutos Venga, un rato más Eh, muévete Este episodio no es tranquilo Tío La anterior De verdad Que mal lo pasé Con el Con la escena Esta de la luz Pero Castellano es en malo Oculta los misterios De la nave Ey Ay La puerta Nani Cari Ah, que hay que girarlo Hombre, a ver No sé yo decirte ¿Desde dónde se supone Que tengo que activar La luz Para Para verlo Porque los tres No están alineados Ni de Ni de puta coño O sea Ah, no Es lo que quedaba No, no era lo que quedaba A ver, no No sé yo Esto cómo va, eh Uy Espera Este va aquí No Sí, no Este sí que va aquí ¿No? Coño Que negro veo esto Claro Es que O sea No es tan fácil Porque Bueno Bueno Si tú lo has hecho ¡Eh! ¡Eh! Ya está Ha ocurrido No No preguntes cómo Ha ocurrido Ya está Se acabó Vale Han desviado los recursos De otros proyectos Para apoyar nuestro estudio Otros departamentos Han pasado a un segundo plano Ahora la prioridad Es el sistema STEM Los estudios químicos Y botánicos Ahora se centran En el acondicionamiento Para facilitar A los sujetos Su conexión inevitable Los experimentos Continúan ahora Que El prototipo Está en marcha Vale Nada Nada que no nos hayan dicho Ya A lo mejor puedes ¡Eh! No digo A lo mejor puedes Crear Uy A lo mejor ¿No? Hacer una nueva O sea Si ahora ilumino A ver si giro esto ¿Sabes? Que a lo mejor Ahora pegan Pegan Todavía pegan Cosas Esta no O pega Esta aquí Es que me suena Que habrá Habrá como tres cosas ¿No? Tres regalos Aquí Pues como esta Esta sí A lo mejor si giro esto Se va a ese No, no se va Ah Pues me da igual No voy a estar aquí Mucho más rato No sé El puzzle me parece complicado Da igual Si me quedo sin cartas Ya la buscaré luego A ver ¿Quién ahora? Yo no estoy omitiendo nada Te estás descentrando Kidman Ya te lo advertí ¿Cómo puede existir este lugar? No lo entiendo ¿Qué está pasando aquí? Rubik sabe que estás aquí Se alimenta de ti ¿Quién conoce? Pero hay problemas más importantes Ese detective No te preocupes por Joseph No, ese no El otro No sospecha nada No es imprescindible ¿Cómo quieres que te lo diga? Acaba con él Es una orden Vale ¿Qué estás abriendo? Vale Matar a Joseph No va a ayudarme a encontrar a Leslie ¿Qué no? No te fíes de él Te traicionará Todos lo harán Cuando sepan lo que estás buscando Te lo advertimos Madre mía Esa super bot de malo de película Eres el monstruo Ahí va ¿Qué ha pasado? ¿What? Ah, es verdad ¿Cuándo? ¿Cuándo? Eh, vale Me acuerdo de esto Y tú estabas empanada Tu puta bola En lugar de matarte El tipo pensó que no era peligrosa ¿Él? ¿Qué tipo? Ah, vale Anda 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 ¿What? Pues no llevo pistola Anda Pues tú sí Anda No No podemos pegarnos A hostias Estamos los dos igual de indefensos Tío, pero que metele, ¿eh? O sea, que leches pasa Estamos los dos iguales ¡Ay, Dios! El hacha Vale Hay que meterle con sigilo Supongo ¿Cómo? ¿Cómo? Dios, ¿cómo? Pregunto Sí El moonwalker Madre mía Madre mía Eres un poco malo ¿Qué hace? ¿Por qué está buscando cosas? Ay, Dios ¿Eh? Tú nos has traído aquí Y por eso te voy a matar No Sí, te mato yo Vale Vale El hacha solo sirve En sigilo No me ha visto Hombre, no Ay, me he cansado Ah, pues no No he llegado a cansarme Soy un genio Pues voy Tío, al menos este no da tanto miedo Como el Bocas Y no existe aquí Es que le tengo que meter el hechazo ¿No? Digo yo Que es la gracia Se abre esa puerta Es que es complicado Sé que estás aquí Agente Kidman Te voy a matar ¡Sí! ¿Y ahora qué? Anda, otro hacha Me puedo ir En plan a mi casa Vaya, por Dios ¿Esto ciega o qué? Sí, parece como que esto ciega, ¿no? Podría Sí, podría combatir con él aquí Otro hacha ¿Crees que soy tonto, Kidman? Sí Poco Poco Nada más A ver, genio La minería ¿Dónde andas? ¿Sigues aquí? ¿Dónde estás? Creo que soy más rápido que tú O sea que Si quieres podemos correr hasta Anda, estás ahí Hola ¡Colega! Vamos a intentarlo A ver si esto funciona Hola Pero ¿por qué eres tan gilipollas? Ay, Dios Eres, eres Eres absurdamente estúpido, ¿no? Joder De verdad Eres useless Incluso como malo Eras useless Siendo el bueno Y ahora Escúchame Súper imbécil El fin del tonto este ¿Eh? Calla Por favor Me estás empezando a dar vergüencita ajena Ya, ¿eh? Calla ya Me va a ver Ahora me va a ver No voy a llegar Llego, 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 llego En tu boca Mierda Mierda Uf Había otra, ¿no? Por aquí Me suena Es que te calles ¿Qué me vas a encontrar? Tú no ves tres en un Tío, quiero ver si esto funciona Ahora disparas Muy bien No deberías andar muy lejos Quiero ver si esto funciona Cerca, cerca, cerca A ver A probarlo Easy pisi ¿Cuántas me quedan? Ah, ya está Joder Tío, ni punto de comparación Entre esto y el Bokas El Bokas era como súper horrible ¿Por qué me obligas a hacer esto? Pero le he matado para siempre Joseph no ha vuelto a salir Joder, Joseph Tenías que haberme dejado en paz ¿Te avergüenzas de tus pecados? Kidman, coge su pistola Kidman Vaya, por Dios Demasiado bonito, ¿eh? Para que te dejara cogerla Qué voz más estúpido Bueno, lo agradezco Porque me cago en la leche Qué mal lo he pasado con el Con el Bokas Ey, estamos en el poblado Tengo ahora una pistola No caerá esa chorra, ¿verdad? Esta casa No, no puede ser Ah, no No sé ¿De quién es? Es tuya Es de tus yayos Ay, Dios Un yayo No me ibas a dejar, ¿no? Anda, pues sí Har Ah, ya no, ya, yo Vaya por Dios Eh Señorita Kidman Por favor, hábleme de su familia Siguiente tema No Esta conversación ya la hemos evitado mucho Es importante Para que podamos entenderla Pasaban de mí Estaban siempre ocupados con su iglesia Más bien, era una secta Una especie de castigo Todo lo que hacía era poco para ellos ¿Abusaron de usted? No Pero me tenían abandonada Por eso les dio igual cuando me fui Ni siquiera me buscó Es tu casa Son tus pinturas Tu sillita Tus cabezas de bebé en una jaula Has vuelto al lugar donde creciste Así, así estás Con cuadros con señores Es el pueblo, ¿no? Por lo de la estatua del ángel ¿Cuánto nos queda? Vamos a... Es que en teoría No estoy a idear mucho de episodio O sea que Vaya, aquí no hay munición Ni nada de eso, ¿no? Eso que yo tenía En castellano En el mismo sitio ¡Ay, Dios! Ya no hay... Me cago en tu puta madre Por las noches veía Cómo se iluminaba la estatua En el centro del pueblo Parecía que lloraba Por desperdiciar su vida Hombre, un ángel No sé yo qué decirte, ¿eh? Hay que encontrar la verdad Hay que encontrar los... Los luces Y luego iluminarla yo El último, ¿no? Supongo Hombre, si me dejas salir Porque no veo un cagar... O sea, no veo un cagarro Chaval, no veo nada Hostia, no se ve nada, ¿eh? No Lo he hecho yo Con... Con... Con aguja de hilo ¿Te gusta? Tío, coge eso Escúchame Coge eso Además, no sé qué tipo de hacha Se rompe a un golpe Mira, ahí está el foco Oye, dame esto ¡Foco! ¡Oh, oh! La forma de este foco Me resulta familiar Tiene manchas de grasa Y huele a sangre Sí, escúchame Así... Así... Te lo voy diciendo como dato Si esta mierda se levanta O sea Si esta mierda que tengo en la mano Se levanta Si la cosa... En serio Si el fuego que tengo en la mano Se levanta Me cago en alguien Pero... Pero... Pero me cago muy fuerte ¿Dónde está el...? Ahí O sea No puede levantarse esto Mira, escúchame Así... Así... Fácil Te lo digo Lo digo ya Si te levantas Ah, vale Que ni había aparecido el ángel Ahí ya está Hombre, no sé A lo mejor ha sido como muy fácil ¿No? Ostras Pensaba que... Ah, yo era el último foco Ah Ay, cosa más estúpida No, en serio Pensaba que habría algo Un bicho Algo No un puzzle tan estúpido Uno ya estaba puesto El otro solo hay que girarlo El otro lo encuentra Si el otro soy yo No hay ni un solo enemigo En la vida Igual que en nuestra mente Buscamos un lugar en el que sedicirnos seguros Un hogar al que volver Imaginamos ese lugar en nuestra mente Y nos acercamos a él Tenías un hogar Pero ahora ese lugar está aquí Con nosotros Te has dicho que no importa mi hogar Nunca agarro Que me da... Que me da bastante igual Que te puedes quedar con mi... Uy, que mona La máscara Que te puedes quedar con mi hogar Y con mi padre Y con mi... Las señoras que me... Un Neko-chan Lo voy a dejar aquí Ahora sí Es que no sé cuánto queda, tío Pero... Es que lo mismo se alarga Lo mismo no se alarga Lo mismo queda nada No lo sé No puedo saberlo Bueno, yo qué sé Vamos a seguir Es que no puede quedar tanto Hemos matado a Josef Y ya no queda tanto, ¿no? No sé, tío Simple... Es que vamos a un cagarro Ya vamos a un cagarro Vamos a dejar aquí Ala, un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós, próximamente más